Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Quiero darles la bienvenida a un nuevo video, también darles la bienvenida a esta alianza que estamos haciendo con ese pelo tuyo Isayam. Invitarles a que ustedes estén súper pendientes de este video, que en este video les vamos a estar hablando de lo que es etnoeducación capilar, cómo podemos hacer para empoderarnos de nuestro cabello, amar más nuestras raíces, tanto nuestras raíces como aprender a cuidar nuestro cabello. Espero les guste muchísimo, que no olviden compartirlo, darle like, suscribirse a nuestras páginas, aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar todos los links para que ustedes vayan de una vez a ver nuestro nuevo video. También que dejen aquí en los comentarios cositas que les gustaría saber, que les gustaría ver respecto al cuidado de su cabello y demás.